buenos días colegas análisis para hoy 9 de febrero del 2016 hice un cambio acá por el negro lo cambié por el blanco está cansando mucho el negro cuando no estaba pues en el intradía todo en todo momento viendo la gráfica siempre cansa el negro primero no me cansaba ya así entonces lo deje en el blanco que es como el más más neutro listo eran que blanco combina con todo bueno en hasta el marco diario más bajista que alcista dow jones también la misma historia el estándar ampurs también va de caída todo esto está preparando para una caída hombre la ventaja es que podemos hacer cortos por acá un nivel 38 91 donde anteriormente en las de reaccionó que fue esta madrugada puede ser un mínimo el mínimo del día puede encontrar soporte por esos niveles porque ayer se llevó este que había caminen de ser a fuerte 39 83 el soporte para el nasdaq sin embargo también el dow jones está en soporte en el 15 768 todavía no ha cerrado por debajo de sus niveles y vean que cerró por debajo el promedio móvil y vean cómo reaccionó en ese promedio si lo alcanzan a ver yo les muestro precisamente en ese promedio 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 ahí reaccionó contundentemente y aquí también lo hizo el estándar ampurs bueno petróleo petróleo esto lo hizo muchas noticias por ahí escuchando que va por los 20 dólares que que por los 15 que por los 10 no se nos otros dicen que a los 50 dólares no no sabe a qué a quién creerle cierto diría uno pero qué pasa hay que creerle a la gráfica realmente la gráfica muchachos no miente ella no miente si uno la analiza acá y soporte puede que se lo lleve puede que sí se le esperaría de pronto un máximo menor para ir a visitar este pibón del 20 28 más o menos 28 dólares por ahora sería la hipótesis pero sería un rebote que es vendible también podemos pensar en un movimiento en rango que vaya de estos niveles hasta el 33 67 pero no hay mucha la fuerza que le veo al petróleo para que hagas el rango lo veo más que va a caer al 28 47 al 28 vamos mirar las principales monedas esas las tengo en negro yo veo algo listo ya las cambié a blanquito blanquito es como más amable el euro dólar en marco diario esto es un misil esto va por estos niveles por acá encontrar algo de resistencia en el 13 51 los tienen largos ahí qué bueno que compartieran esa operación miren esto para el playbook semana decir qué es esto hombre esto sí es muy hermoso yo sinceramente cuando esto yo me saboreo y en cuatro horas vea esto va acá entra acá muchos dirán que mirar por retrovisor es muy fácil pero es que es una manera de estudiar muy bueno y se le van quedando uno los patrones en la mente para después cuando lo vea ya en vivo y en directo uno no titubee para entrarle bueno hablar lleno en marco diario esto sigue cayendo redote serían vendidos por acá hay un doble piso y una divergencia con el estocástico puede rebotar por acá el dólar bien puede rebotar la librada dólar cae esto es un nivel de compra el 43 51 una zona donde primero la resistencia ahora soporte por acción del precio tenemos cuatro horas de la libra estará haciendo una p pero no me gusta no me gusta esa p ahí me gustas por encima del promedio dólar canadiense se puede hacer un rebote por acá el dólar canadiense se puede hacer un rebote por acá el dólar canadiense está haciendo una formación en p acá la está haciendo está esta entrada que vea esta pedra de muy buena calidad era muy buena calidad pero falló pero falló y otra vez nuevamente aquí se pone interesante para comprar el dólar canadiense es un puede ser un trade de días con esto puede ser acá en el 3808 la entrada sería ya sería un stop de 115 pips pero no vamos no vamos a ir por un por 50 pips vamos por 340 que sería el primer objetivo sería ideal ustedes le afinan la entrada en un marco menor en una hora lo esperan se haga un pivo una p el oro miren el oro qué opinan ustedes del oro qué misil muchachos aquí una aquí lo saqué aquí lo saqué en el 1178 hombre vea pues pero fue un buen trade recuerden que lo cogimos acá en el 1082 estuvo interesante ese trade lo que más me gusta es este patrón es que funciona funciona porque funciona sigue en su tendencia al oro muy fuerte yo todavía no le hago cortos a esto esperaría retrocesos para comprar más oro eso es todo muchas gracias por vernos que tengan un feliz trading chao no 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 no